Hemos abierto en final de noviembre. La verdad que al principio, como todo, hemos ido haciendo actividades nuevas para que la gente nos vaya conociendo, porque aunque todo el mundo sabía qué gimnasio se abría, al principio da un poquillo de recelo el comenzar o el empezar. Como todas las actividades, como que cuesta un poco lo que es el empezar y ya lo que es el mes de diciembre nos hemos puesto a tope con actividades y demás y ha tenido muy buena aceptación por parte de todos los vecinos. En Navidad después había un pequeño parón y otra vez ahora en enero hemos empezado. Las actividades que se están haciendo, el horario es de seis y media a ocho y media por las tardes, de lunes a jueves, y los viernes por la mañana de once y media a doce y media. Ahora mismo tenemos ese horario más limitado hasta que los mismos usuarios, el mismo público, vayan pidiendo con su asistencia más horas. Pero ahora mismo con esas horas cubrimos un poco las necesidades de casi todo el público. Las actividades, como te decía, diariamente hacemos una actividad totalmente diferente, principalmente para que nadie se aburra, para que sea dinámico, para que enganche un poquito lo que es el venir y no sea aburrido lo que es las actividades de gimnasio. Y actividades que se están haciendo desde aeróbic clásico hasta step, bodycomba, se están haciendo clases de TRX, se están empezando a hacer un grupo también para entrenar lo que es la iniciación al crossfit. Es decir, estamos dando un poquito de lo que a lo mejor a lo que el público nos está pidiendo o lo que más o menos ellos les puede llamar la atención y ya de ahí un poquito vamos guiándonos un poco con lo que ellos quieren. Lo que es el gimnasio en sí tiene dos plantas. En la primera planta encontramos diferenciados dos vestuarios, uno de femenino y otro masculino, con más o menos capacidad para cinco o seis duchas cada vestuario y bueno, suficiente para cuando el gimnasio esté al 100%. Después lo que es la planta de abajo, nos encontramos lo que es la sala de máquinas, donde nos podemos encontrar desde elística para correr, bicicletas, dominales, una máquina de multifunción y aparte tenemos otra sala que es la sala de actividades, ahí es donde podemos hacerlo de forma independiente a la máquina, donde hacemos las actividades. Incluso también tenemos dos vestuarios abajo también para no tener que subir las escaleras, donde están acondicionados, tanto para menos válidos y donde tienen también duchas. Por si no queremos subir arriba a ducharnos, también están las duchas aquí abajo. Es decir, está acondicionado de forma que es cómodo, es fácil de moverse y preparado para preparar muchas actividades. Ahora mismo el tema de usuarios, la verdad que estamos contentos porque tiene muy buena aceptación. Como todos empezamos con pocos usuarios, pero ahora la media de usuarios está en un día normal, entre actividades y maquinaria, está entre los 10 y los 15, depende del día. Tienes que tener en cuenta que nosotros abrimos todos los días y a lo mejor hay gente que toma días de descanso, por lo que la media más o menos es entre 10 y 15. Lo que es la zona de actividades, pues tenemos una media de 7 o 8 personas haciendo lo que es actividades de aerobis y demás. Y lo que es la zona de máquinas exclusivas, pues tenemos otros 7 o 8 que solamente hacen lo que es la zona de máquinas. Si es verdad, pues que ahora mismo lo que es el nivel de usuarios, pensamos que debe de crecer conforme venga también el buen tiempo, que echa mucha gente para atrás el tema de que a las seis y media ya empieza a ser de noche y cuesta un poquillo el salir de la casa con el frío que hay en la sierra. Y bueno, pues poco a poco también ayuda mucho que los primeros meses el ayuntamiento ha decidido que para darlo más a conocer sea gratuito. Eso ayuda un montón para, pues bueno, con la cosilla de, no sé si me gustará o no, el probar que no me cueste dinero. Conforme pase el tiempo, pues se tiene establecido más o menos lo que es una cuota de socios, todavía no hay cantidad, donde, pues bueno, ya se irá viendo más o menos la cuota que se podrá poner, aunque sea una cuota simbólica, para ayudar un poco al mantenimiento de lo que es el gimnasio en sí. No solamente abrir las puertas a los oficinos de Parautas, también queremos, pues que, pues darlos a conocer un poquito a los alrededores, ya sean de ronda, o sea, de cualquier pueblo de por aquí de la Serranía, que, pues, invitarlos a que vengan, que prueben las instalaciones y que, bueno, que decidan si más o menos, pues, les puede gustar. Lo de, ahora mismo, si es gratuito, es gratuito para todo el mundo, por lo que la prueba la pueden hacer todo tipo de personas. Y, bueno, y hacer eso, el llamamiento, pues, que queremos, pues, que estas instalaciones, pues, se llenen de público y que el horario que tenemos, pues, sea corto y que podamos abrir más horas, porque nos interesaría, pues, cuantas más horas mejor, pues, eso significa que el pueblo tiene vida. Le damos más afluencia, cuanta más gente conozca al pueblo también, eso ayuda un montón. Pues, pues, lo que queremos es que todo el mundo, pues, les apetezca venir a Parautas, tanto a hacer actividades como simplemente a conocer el pueblo.